¡Vamos! 14 y 15 de agosto de todos los años. ¡Aquí se hace presente! ¡La grupa de Foncari! ¡Siento que le doy! ¡Aquí se hace presente! ¡Liega! ¡Uy, la contralanza! ¡Uy, ya! ¡Uy! ¡Uy, la contralanza! Con estrés de la guerrilla Ya que presente el 7 en el Perú ¡Eso! 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 3 3 3 4 3 4 3 3 4 10 2 6 7 7 6 10 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!